Señoras y señores, esta noche Luis Galván será cantando en directo, como siempre, Antonio Machín. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste, pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste, pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro.